¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. El pasado fin de semana, el exsecretario de infraestructura, Antonio Gali Fallad, se registró como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal en acción nacional. Ahí llamó a los ciudadanos a participar de este proceso. Y es hoy el momento de dar el siguiente paso. Estoy aquí porque estoy convencido que los ciudadanos juntos podemos lograr que esta gran transformación que vivimos hoy se convierta en beneficios para los más necesitados. A su vez, el virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Agüera, anticipó la llegada de cuadros nacionales para apuntalar la candidatura que se apresta a competir en el proceso del próximo 7 de julio. Estuve en México con el señor presidente de nuestro partido, César Camacho, quien me mostró todo el apoyo, el respaldo para el proceso que está por venir. También ahí se habló del delegado especial que viene desde México para coordinar los esfuerzos que estamos realizando. La asociación civil Actívate por Puebla buscará coordinar los debates entre los distintos aspirantes a ocupar el cargo de presidente municipal a partir del año próximo. entendiendo que es interés de toda la sociedad, esto a través de Actívate por Puebla, lo vamos a estar empujando para que sean 120 organizaciones de Actívate por Puebla las que estemos convocando a un debate entre los candidatos a la alcaldía poblana. Recordemos que es obligatorio para los candidatos a diputados debatir por lo menos una sola vez en un debate organizado por el propio Instituto de Tratado Electoral. No hay obligatoriedad en el caso de los candidatos a las alcaldías, pero justamente como no hay obligatoriedad, nosotros creemos muy importante que fomentemos, digamos, y conozcamos cuáles son las propuestas concretas. La Asociación Civil Bordados por la Paz se pronunció el pasado fin de semana por el establecimiento de políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema de seguridad pública para inhibir la actividad delictiva en el territorio. Se trata de una actividad que pues busca darle voz a quienes como nosotras y nosotros han sido víctimas de la inseguridad que se vive en la ciudad de Puebla. Esto pues ante la indiferencia y el silencio cómplice que existe entre las autoridades municipales y estatales. Gracias por el favor de su atención. Le recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba PD Puebla y arroba Factory TV. Muy buenas tardes.